Algo falla por mi mente, simplemente no funciona Ni siquiera soy persona cuando estoy sin ti Tú eres esa vitamina que de pronto me reanima Si te tengo, no te noto, si te pierdo, si Nada, nada sin ti Ahora no estás aquí Casi seguro que andarás con él Y yo soy tonto porque sigo bien Y porque me siento fuera Nada, nada sin ti Nada seguro de mí Los hombres también lloran Busco cosas que no encuentro, abro un libro y no lo leo Como pozo, bebo mucho, no puedo dormir Para tantas confusiones, debe haber explicaciones Pues mi vida es un desastre Cuando estoy sin ti Nada, nada sin ti Ahora no estás aquí Te necesito junto a mí, si no, no sé qué hacer Y va cambiando por momentos mi ser Hasta que ya no soy nada Y va cambiando por momentos mi ser Hasta que ya no soy nada Oigo ruidos en la calle Oigo pasos que se acercan Alguien, alguien llama a la puerta Alguien llama a la puerta Voy a ver quién es Y ya no soy tonto Eres tú, ven, entra pronto No me importa lo que has hecho Estupendo es estar juntos Y ya estás aquí Porque nada, nada sin ti Nada, nada sin ti Nada, nada sin ti Nada, nada sin ti Nada, nada sin ti